Esto es nuestras tradiciones, nuestra cultura, estamos acá en la Juanchapín, aquí en el centro de la ciudad, a un lado está el Cerrito del Carmen y esto es parte de lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura y esencialmente la convivencia pacífica entre familias. Está muy asombrosa, me encantó, los juegos por supuesto. Está muy bonito, muy ordenado, no se pierdan las tradiciones porque es una tradición y felicitamos a la municipalidad por dar este espacio. Es algo ya tradicional, parte de Guatemala y lo mejor es ver a nuestro alcalde acá, es como que convivir con el pueblo, eso realmente no se pierde, sino al contrario lo anima uno a que cada fin de semana uno ya salga a disfrutar y a compartir con el pueblo. Es una familia, ¿verdad?